Mucho tiempo Mucho tiempo de lo dices Señor Solo quiero sentir tu presencia en este momento Vengo a pedirte que tengas piedad de mi Porque se es que solo tu me levantarás Se que solo tu Señor me ayudarás He quedado sin fuerzas Ten piedad de mi Estoy angustiado Ten piedad de mi Estoy afligido Solo tu me levantarás Solo tu me prosperarás He aquí dice Dios Que no será cortado la mano de Jehová para salvarte Ni será agravado su oído para huirte Porque vuestra iniquidad No han hecho división entre vosotros Entre Dios y nosotros Nuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro Para no huir Más Jehová es paciente Más Jehová los levantará Muchas veces Señor Muchas veces Señor Muchas veces Señor Sin fuerzas me quedan Pero tu palabra Te dio aliento a mi vida Gracias Pero tu palabra Gracias Te dio aliento a mi vida Venir y estemos a cuentas Nos dice Dios Nuestros pecados Veren como la grana Como la nieve Será blanquecido Si fueres rojo Es como el carmesí No van a ser como blanca lana Vamos Levanta tus manos Empieza a adorarme Empieza a buscarme Piedad de mí Estoy atribuido Piedad de mí Estoy angustiado Piedad de mí Solo tú Me levanta Solo tú Me prospera Aquí estoy Señor Muchas veces Señor He desmayado Muchas veces Señor Sin fuerzas me he quedado Pero tu palabra Me dio aliento a mi vida Pero tu palabra Me dio aliento a mi vida Ayúdame Ayúdame Ten piedad de mí Estoy afligido Ayúdame Solo tú puedes hacerlo Ayúdame Solo tú Solo tú Mi Dios Gracias Y Gracias